hola chicos conéctense con mi pelo nos encontramos aquí en Arequipa en el hotel Cariban ahorita se los pasa a todas las chicas para que puedan conversar hola perdón que estoy un poco así como lo que pasa es que cuando yo llamé de Lima al señor, te acuerdas que yo estaba revisando la semana, me dijo yo ya hablé todo yo ya hablé todo con la persona que ha hecho el contrato y hablé con él hola Katy, hola Juan, hola Lizette ahora Freddy le ha dicho otra cosa hay que hacerle recordar entonces ya saludos para la gente de Pisco hola Katy ahorita lo voy a pasar a todas las chicas ya, ya para las pandas seguridad de Juliaca con cariño, hola como estar en Juliaca el primero en Ilave vamos a estar en Ilave nunca fue a completar el 50 no, a Lima hola, saludos para la linda gente de Argentina ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿viste? asma, ya ya entonces este escriben en el whatsapp por favor lo de Pedregal para enviarse a los miedos y que se recuerde bien que se aclare la memoria aquí me encuentro con Pamelita rollo aquí me encuentro con la familia la familia de la Tufia Estamos aquí en Cualequipa, estamos aprovechando para comer rico y de acá nos vamos al primer evento que es en Pedregal, Majes, y luego tenemos un evento. Hoy vamos a estar con la gente de Majes Pedregal, por la noche temprano y luego regresamos a un matrimonio a Argentina, ese es nuestro representante, Lucho Valencia. Oye, escúchame, ¿Quieres decir una grosería? ¡No! Ahí les paso a Pamela Arroyo que habla con ustedes un ratito. Hola, hola chicos y chicas. ¿Cómo somos? Somos lo que hay. Pobre estrella, saludos de Villel Salvador, dice. ¿Qué se viste? Cajamarca, para el Grupo Norte. Un beso para todos los chicos de cuando nos fuimos a el Festival del Fongal. ¿Te acuerdas de los chicos? Hoy día estamos rompiendo la dieta y esa es la espiracle. ¡Uy! ¡Cállate! La estrella está emocionada con la comida, porque está tan rica. Casi se le cae. A ver si voy a enseñar el hotel, el hotel. Bueno, vamos a enseñar el hotel, este hermoso hotel, allá. Estamos haciendo un pequeño almuerzo. Bueno, nos están haciendo un pequeño almuerzo para la linda gente de puro sentimiento. ¡Levanten su manito, chicos! Para la transmisión en vivo de la página. Son los grandes de puro sentimiento, los que hacen la magia en el escenario. Hola, joven. Hola, joven. Hola, joven. Hola, joven. Hola, joven. Ahí están todos los chicos súper guapos. ¡Sí, estrella! El animador, ahí están. El animador con sus zapatillas. 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 Las chicas preciosas. Saluden, chicas. Estrella, hace este... El de un reglador, no ves. Fíjate, píjate. A ver, ahorita se... Chale. A ver, chicas. Tamara. Hola, mi hijita. Saluden. Mila, a la página de Puro. A la página. Sí, a la Puro. Hola, chicos, ¿cómo están? Ya nos encontramos en Arequipa. Hoy tenemos dos eventos en PEDEGAL, en MAGES, y un evento privado aquí en Arequipa mismo. Así que ya saben. La estrellita va a ser el challenge de Brunella Horno. Ahorita, ahorita. Estamos en el hotel... Carivan. 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 Mili, Mili, saludos y brevemente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es Mila Roserrero, por favor. Hasta Tamara. Sí, te voy a molestar a veces. Y acá está Milagro. Hoy día estamos en Arequipa, Pedregal y... Pedregal, sí, menos. Arequipa, Pedregal. Bueno, acá está el famoso Chicas. Chicos, lo máximo. Hoy estamos en Pedregal y más tarde estamos aquí en Arequipa. Mañana Cusco y pasado Juliaca. Seguimos por más. Puro sentimiento, ¿ok? Aquí está Marquita de Seguridad. El único. Saben, no se porten mal. No se porten mal, chicos. Y vayan al gimnasio, tienen que... Y acá está el portachón, perrito, con sus músculos. Bueno, voy a seguir diseñando el hotel. Aquí está la señora Clemencia. Clemencia, ¿no? Del Hotel Cariba. A ver, recomiende por favor su hotel. Está súper lindo. ¿Por qué tienes que recomendar? Ay, ay, ay. No, yo lo recomiendo, ¿por qué? Porque es súper lindo, a precios cómodos. Las habitaciones son temáticas, ¿verdad? Sí, todas. Así que, si quieren venir aquí a Arequipa, vengan, chicos. Acá este Hotel Cariba, que está hermoso. Solamente este es el comedor. Es la terraza, es la terraza. Vamos a enseñar un poco. La terraza, la cocina. La cocina, la cocina. Aquí está la cocina. Qué rico. Nos han preparado un rico lomito saltado. Qué gusto. Vamos a romper la dieta un día. Ahí está la cocina. Ahí está el cocinero. Bravo, ahí está. ¿Cómo se llama? Mirce. ¿Qué? Mirce. Mirce, para Mirce. Ahí están los juegos. Tiene juegos. A ver, soy una buena africana. A ver, aquí están los juegos para entretenerse. Aquí es el que nos toma las fotos. Pueden visitar su página de Cariba, del Hotel Cariba. ¿Cuál es? Hostal Cabrera. Pueden visitar la página de los, de los, hostal, ¿no? Hostal Cariba. Hostal Cariba, que de verdad está súper lindo. Miren esta sala de juegos aquí, súper raza. Aquí también hay para jugar billar, si quieren. Ay, me golpeé. Para jugar billar. Ahí están, las bolitas de billar. Si quieren jugar. Yo no sé jugar, pero de ahí voy a hacer eso. Sí me gusta jugar. Y ahora sí, hola a todos, ¿cómo estás? Vamos a hacer transmisión en vivo más tarde en el evento de Pedregal. Y van a poder escuchar todo lo que ustedes quieran. Vamos a seguir, vamos a ir caminando y recorriendo el hotel un poquito. Les va a encantar, sale súper lindo. Jorge Chapa, hace años que no sé decir que tengo. Estoy presentando al hotel. Castalitos. Escuchando a la rica copia. Bueno, tiene una hermosa vista. Miren, ahí está el Misty. ¿Dónde está el Misty? Ay, 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 ay. Miren esto, ahí está el Misty, chicos. Qué lindo. Os me voy a caer, de verdad. Saludos para la gente de Ayacucho. Voy a estar por ahí, pronto. A ver, se lo voy a pasar a la chica para que converse con ustedes. ¿Con quién quieren conversar? A ver, hablen. A ver, ¿con quién quieren hablar ya? Ahí está Pamela. Se ponen los lejos. Están comiendo ya. Ahora te maravillan un poquito a los fans. A los fans. A los fans. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a poner bien el celular. Me han dicho que no quieres. Bueno, ahorita estamos almorzando un rico lomito salgado con su lomito de papaya. Aquí en el hotel... Caribe. Caribe. Así estamos súper... Súper, este... Pasándolo lindo. Pasándolo bonito. ¿Dónde es la horna? ¿Tú qué opinas? ¡Amigo de mí! ¿Dónde queda el hotel? Estamos en Arequipa. El hotel se encuentra en Arequipa. ¿Dónde queda el hotel? ¿Es hotel en Arequipa? ¿Aquí? No, es el sitio. ¿De Pau Carpata? ¿De Pau Carpata? ¿De Pau Carpata? ¿De Pau Carpata? Pamela, viene de eso. ¡Mira, mami! Ay, Dios mío, esta mujer me hace morir de risa. Ay, se te escapa el arroz ahorita. Se me escapa el arroz. Saludos para la gente de Cusco. ¿Qué pasa? ¡Ríete! ¡Ríete! ¡Ay, Dios mío! Tamara, algo pasa con tu rostro, ¿qué? ¿Qué tiene en mi rostro? Estoy más fea. Sí, no sé. ¿Qué? Está viendo tu morcito. Mira. ¡Chavo! ¡La dieta, mi amor, la dieta! ¡Chavo! Reserva hoteles en Culiana, por favor. La más feliz porque se conectó su amor. Oye, Brunella, ¿qué opinas? ¡Mírame de mí! Bueno, seguimos. Para los figres de Tamara Gómez de Amor, gracias. Invita a que ven a la hotel. Bueno, ya invitamos a toda la linda gente que se encuentra en Arequipa, por si quieren pasear, comer rico, jacuzzi. Tienen que venir a Hotel Cariba. Cariba. Para Raulito también que nos está viendo. Para la gente de Ecuador, Carlos Vallejo. Por cariño. Para la gente de Cartabio. Chicos, para recalcarles que hoy tenemos dos eventos. Tenemos uno en Pedregal. Que ese... ¿Cómo se llama Pedregal? Majes. 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 Majes lo que te lo voy a dar. Y hoy día tenemos otro... Un evento privado. Gracias, Luchito. Gracias, señorito. Un abrazo. Lucho. Bueno, ahí les pasa mi doble. No, perdón. Ahí está Milagros. Milagros Herrera. Esto voy a poner para que saludes. No se te cae la rosa. Tapate así como tú. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en la ciudad linda de Arequipa. Hoy día vamos a estar en Pedregal. Y más tarde tenemos un evento privado en Arequipa. Así que estamos full. Gracias a Dios. Les mando un saludo a todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño. Y no se pierdan ninguna transmisión que realice la página. Un beso enorme para todos ustedes. El día de mañana estamos en Cusco y pasado Juliaca. Y acá está Manquito. Un beso enorme para todos ustedes. Los quiero un montón. Y que tengan una linda tarde. Nos vemos chicos, cuídense. Vamos a seguir comiendo. Bueno chicos, no se olviden que hoy estamos en Pedregal y Arequipa, por favor. La gente que se encuentra en Arequipa tienen que ir a Pedregal, sí o sí. Así que me despido. Un beso enorme. Para mostrarles a los chicos, ya. Ahí está nuestro coordinador, nuestro madre. Saludos a Anabel de parte de Jefri, ¿no? Saludos a Anabel de parte de Jefri. No te voy a decirte. A ver, ¿cuál? En YouTube. Ahí están los chicos. Sí, nunca van a cambiar, qué feo. No van a cambiar chicos. Sí, se van a quedar solos para toda su vida, ¿ok? Brunela, Brunela. No, 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 no. Bueno chicos, nos despedimos. Les voy a pasar a Estrella para que se puedan ver. Un beso enorme, que Dios los bendiga mucho y muchas gracias por conectarse. Están aquí en Arequipa o vienen de visita, tienen que venir al Hotel Cariba. Cariba, te come buenazo, te relaja, los cuartos son súper cómodos, así que, si están por aquí. No chicos, tenemos que despedirnos, tenemos que despedirnos, Cassandra se fue a su cuarto, se fue a su bañita porque ya vamos a salir a trabajar, yo le dije, vamos a estar a mi tía y se fue. Porque el señor no quiso darte el horario, a ver, lo que yo quiero es el horario para poder venir. A ver chicos, ya, saludos para ti Exxon, Tamara está acá, ahí está. ¡Pues déjate de mí! ¿Cómo es sentimiento, pe? ¡Pues déjate de miedo! Ahí está, ¿la busques? No la busquen, por favor, me llames. A ver chicos, sí, estoy quemando. Así que vamos a acabar esta transmisión en vivo, en la noche vamos a hacer más transmisiones en vivo, así que síganos en nuestra página, de Fueros Sentimientos, ahí está. Sigan viendo las transmisiones, los quiero, pues los queremos un montón. Vamos a terminar de comer. La dieta. Chau chicos, un beso enorme.